Hola seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medium. Vamos a hacer una lectura rápidamente porque ya estoy sin voz. Murci, Murci, amor de mi vida. Ay, mi mucho curruco. Ahí está el Murci, hace rato que está ahí durmiendo. Yo voy a tocar campana rápidamente porque ya estoy casi casi que sin voz. Sí, es mi último video del día. Murci, sacá los piecitos, sacá, sacá esa patita linda de la madre. Ay, qué cosa mi puta. Va, campana, Murci. Me encanta la energía que se siente aquí. Es impresionante. Mensaje para mi car divino, por favor. Hay una energía que me recorre el cuerpo así como cuando ustedes tienen como un choque eléctrico. Bueno, algo así. Es muy linda. Es mucha de mucha paz. Bueno, mensaje para mi car divino, por favor. Los sueños. Una gran nostalgia. Aquí estás tú recordando viejos tiempos. Murci, esa carta habla de los ex. Murci, amor, mi vida cielo de mamá. Murci, Murci, habla de los ex, Murci. Vamos a ver, de que los seres divinos se enojan conmigo porque ellos no quieren saber nada con los ex. Sí, 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 sí. Habla de ex y no solamente de esta vida, de vidas pasadas. Acá hay un reencuentro con un amor de vidas pasadas. El ocho de basto. Murci, dame espacio. Dame espacio, Murci. Ahí está, gracias. Un amor que viene de otras vidas. Vamos a ver qué está sucediendo con ese amor. Cuando digo amor, también siempre pongan en la realidad de toda persona que está en su entorno, ¿sí? Más cuando estoy leyendo estas cartas que hablan de la espiritualidad, del alma, del espíritu, ¿sí? Acá hay una persona que viene a compartir contigo desde otras vidas. Han estado bien y la cosa va a fluir. Florecimiento y fluir. Murci, acá viene un reencuentro, un acomodo. No, no es un acomodo. Es como algo que se reivindican las cuestiones. Y se reivindican, Murci. Sí, hay como un resarcimiento, un redimir y un nuevo tiempo para estas personas que se reencuentran. Quiero ver, por favor, qué carta me sale aquí. La verdad. El yo superior, la verdad. Sí, quiero que veas cómo se ilumina esta cuestión. Aquí hay algo que es un reencuentro de almas que vienen a reencarnar en la Tierra para hacer algo juntas, ¿sí? Para crear algo juntas. La reina de bastos y el fluir me habla de... Puede ser lo que sea, ¿sí? Que genere un movimiento, una acción que genere un movimiento. Puede ser laboral, trabajo, emprendimiento, o puede ser una gran familia. Si vienen a juntarse, encontrar una verdad y a crecer. Hay algo que se gesta y va a fluir rápidamente, ¿sí? Qué bonito, qué bonito. Veríficamente hay de copas. Haz de espadas y la carta de el diablo. Quiero que vean esta carta del diablo que es muy, muy simbólica. Sí, es como un diablito, ¿no? Que está tentándote ahí, te tienta, te da la tentación. Y es básicamente eso. Va a suceder un amor muy pasional. O sea, sucedió exactamente. Un amor reina de copas, un amor con una reina de copas. Un amor muy dulce, muy dulce y muy fogoso. Ok, muy dulce y muy fogoso. También puede ser que se haya dado por redes sociales. Es un haz de espadas. Clarifícame ese haz de espadas. Se me ha entendido con las vidas pasadas. Ese haz de espadas. Es el comienzo de una nueva comunicación. O algo que se corta para comenzar algo nuevo, ¿sí? Clarifícame ese haz de espadas. Dos de bastos. Es un movimiento. Es como el primer paso que ustedes están dando para el reencuentro con esta... Yo no diría alma gemela, pero con esta alma con la que ustedes van a tener un gran desarrollo y un gran progreso. Yo diría que hasta un gran amor, ¿sí? Un gran amor con esta reina de copas. Un amor que se va a gestar inclusive una familia porque está embarazada la reina de copas. Siete de espadas. ¿Qué pasó ahí? Siete de espadas y cuatro de copas. Bueno, aquí sí me preocupo, ¿sí? Aquí sí me preocupo porque estas cartas hablan de una preocupación que te va a venir de golpe. Sí, es como que tú vas a empezar a dudar de que si vale la pena esta cuestión romántica. A ver, por si prestame estas cartas que estás acostado arriba. Voy a preguntar por qué este siete de espadas. Es que vas a ver que es tan bonito lo que sea lo que te vaya a pasar. Es tan agradable. Seductor. Muy seductor. Acá hay un señor o una señora, un chico o una chica muy seductora y me se me voló la carta. Es tan seductor y es tan estable que te asusta. Una situación que lo confirma y una situación de una persona estable. Sin embargo, te preocupas. Quiero saber por qué te preocupas. Te vas a preocupar más adelante, ¿sí? Es como que tienes miedo de que se termine o tienes miedo de que te mientan. Sin embargo, te digo que acá está predominando la verdad, ¿sí? Allá arriba está predominando la verdad. Si tienes miedos de cosas raras, no es el caso. Clarifícame por qué mi sarribe no tiene miedo. ¿Por qué su preocupación? ¿De qué tiene miedo? ¡Opa! ¿De perder su independencia? Bueno, ahí es otro tema, ¿sí? Tienes miedo de perder tu independencia, de perder tus tiempos libres, de tus tiempos... Sí. ¿Tienes miedo a enamorarte, literalmente? No, Murci, no pa. No, Murci, no empecemos. Veníamos bien. Ya estamos terminando. Te vas a acostar en la falda de mamá. Bueno, dale. No, ahí no podés. Gordo que estás, por favor. No me mojarlas, Murci, ¿eh? Es la pulsera, no soy yo. Bueno, ahí va de nuevo. Murci, qué gordo que estás. Ahí. Disculpe el mes, seres divinos, pero así es, Murci. Y así será siempre en este canal. Así que si no te gusta, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí, Murci, yo y Clara del Oriente somos un equipo. Y ahora la cola de Murci empieza ahí a taladrar ahí. Yo no sé si alguien me puede explicar qué significa eso, porque yo no entiendo. No es como una temita que empieza a hacer. Muy bien. Ahora voy a preguntar, ¿cómo termina esta cuestión de este amor, de este reencuentro? Esto avanza. Literalmente, esto avanza, señores y señores. Así que, por más miedos que tengas, por más dudas, por más preocupaciones, esto fluye. O sea, estaba acá. Esto fluye, se complementan unos con el otro. Es un amor bonito. Si tú ya tienes tu pareja, si tú ya tienes, esto es algo que avanza hacia otro nivel. Ustedes vinieron a compartir juntos. No voy a decir que no haya dificultades. Sí, hay dificultades, porque uno aprende del otro. Tienen que aprender tolerancia. Tienen que aprender a compartir uno con el otro. Aquí hay mucho fuego, mucha pasión, pero también hay mucho amor. O sea, que quítate toda preocupación, porque no viene el caso. El ángel de la síntesis. Nunca me había saltado esta carta. Bueno, este tarot es nuevo, ¿no? Aquello que buscas fuera de ti se esconde dentro de tu corazón. Para encontrarlo afuera, has de lograr despertarlo primero en tu alma. Fuertes, ¿no, chicos? Aquello que buscas fuera de ti, que es esta nostalgia del pasado, ese no saber dónde encontrar tu verdad, lo que te dice básicamente que no está en el amor de la fuera, está dentro de ti. Primero debes despertarlo en tu alma, que se esconde en tu corazón, para luego poder avanzar y fluir en el amor del exterior. Fuerte, no sueles divinos. Fuerte, fuerte, fuerte. Solo te voy a pedir una carta más del Lenormand, de las cartas francesas, para ti, mi querido ser divino. No te olvides de suscribirte al canal, de compartir. Sí, esto era lo que Clara quería dejarte como mensaje, que te va a venir mensajes, literal, en WhatsApp, correos, que te van a abrir puertas nuevas. Sí, 27 y número 2. Búsquenlo o juéguenlo en la... Para muchos de ustedes, esta persona está llegando para abrir éxito en su vida. Sí, es una persona que llega, puede ser el amor que les digo del pasado, puede ser una persona que trae un negocio nuevo para ofrecerte. Es algo súper estable, que avanza rápido y que te va a traer la economía en abundancia, porque florece y fluye con naturalidad. ¿Qué significa que va a fluir con naturalidad? Que las cosas no se tienen que forzar. Aquí hay un gran tema económico también, que si tú estás esperando y te preocupa el tema económico, tranquilo, tranquila, dice Clara el Lente, que aquí la llave habla del éxito, y aquí llega una persona con comunicación para darte una sorpresa, sí, algo que va a ser verdadero y algo que va a ser estable. Ahora sí, Namasté.